Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Les saluda su amiga la doctora Rosana Yergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. El Día del Padre se acerca, así que hoy platicaré acerca de cómo mantener joven y sana la piel de los caballeros. El hombre contemporáneo, exitoso y multifacético en la era digital debe estar preparado para enfrentar los cambios y problemas que puede presentar su piel por efecto de diversos factores. El estrés oxidativo y la radiación ultravioleta favorecen un envejecimiento prematuro de la piel, con la aparición de manchas, arrugas, disminución de la firmeza de la piel, además de favorecer el desarrollo de un cáncer de piel. La genética que por herencia te predispone a la calvicie es un problema más que se suma. Se llama alopecia androgenética, un trastorno que afecta a una gran población de caballeros. Vamos a conocer más. La caída de cabello, llamada alopecia androgenética, es consecuencia de la acción de los andrógenos sobre los folículos pilosos. Por lo tanto, dos factores muy importantes a destacar son el genético y el hormonal. Es el tipo de calvicie más frecuente entre la población masculina. La pérdida de cabello suele comenzar en la frente, en los lados, en la coronilla de la cabeza. La evolución es variable. Algunas personas pueden quedar totalmente calvas. Así que te recomiendo que acudas de inmediato con un dermatólogo si inicias con caída de cabello y nunca te automediques. Se pueden obtener excelentes resultados con el tratamiento correcto. Sabemos que hay caballeros que gustan de tener barba y esta requiere de cuidados adicionales. Así que debes procurar afeitar esta área con rastrillos de una sola navaja, hacerlo en una sola dirección de arriba hacia abajo, emplear una espuma para facilitar el afeitado, algún exfoliante en gel y un humectante que mantenga hidratada la piel, que disminuya además probabilidades de desarrollar foliculitis en esta zona. Existen muchos procedimientos cosméticos que te ayudarán además a disminuir arrugas y a corregir algunos signos de envejecimiento. Lucirás más joven y atractivo, con el beneficio de la toxina botulínica o la aplicación de rellenos cosméticos, con la aplicación de luz pulsada intensa o láser, que son tecnologías muy efectivas para que luzcas genial. La toxina botulínica te ofrece disminuir las arrugas ocasionadas por el movimiento constante de los músculos de la expresión facial. Así que si llegarás a tener arrugas muy marcadas en el entrecejo que hacen parecer que estás todo el tiempo enojado, esta puede ser la solución y qué decir de las arrugas de la frente, puedes olvidarte de ellas. Los rellenos cosméticos, los más utilizados son los de ácido hialurónico, son seguros, pueden mejorar tanto tu aspecto que te van a devolver la apariencia que tenías varios años atrás, logrando además con ellos acentuar algunos rasgos para que luzcas mucho más varonil y atractivo, como delinear el ángulo mandibular, proyectar el mentón y quitar ese aspecto cansado de la zona de las ojeras. Además, realizarte sesiones periódicas de luz pulsada intensa o tratamientos con láser, radiofrecuencia, estos generan un estímulo para producir colágeno en tu piel. Así que tu piel se va a ver más firme, joven, además de ayudarte con algunas manchas, aquellas que han aparecido por efecto principalmente del sol, pero ahora también de los dispositivos electrónicos. Y si el problema es algún acúmulo de grasa en la zona del cuello, como la zona de la papada o en el cuerpo, que no reducen a pesar de la dieta y el ejercicio, pues también tenemos solución para eso. Acércate con nosotros. Es tiempo de regalarte algo especial. Felicidades a todos los papás en su día. Recuerda, puedes consultar nuestro directorio de especialistas, donde podrás encontrar el dermatólogo experto en todos estos procedimientos y además cerca de ti. Para mayor información visita www.fmd.org.mx